Buenas noches, nuevamente pues bienvenidos a este ciclo de conciertos dedicado y charlas previas dedicadas a la celebración de los 250 años de nacimiento de Ludwig van Beethoven, le recordamos que mañana a las 10 de la mañana quedó reprogramado el concierto que se canceló del pasado domingo, por lo tanto esta charla previa también se hará a las 9 de la mañana, o sea una hora antes del concierto aquí, aquí en esta y ya se continúa con la programación como venía. Hoy me interesa que hagamos realmente un paneo general sobre todos los cuartetos de Beethoven, ya hemos venido hablando en estas charlas previas sobre el estilo de Beethoven, sobre qué costumbres siguió y qué costumbres quitó, que fue lo que él comenzó a imponer, es decir que ya rechazó el minueto, puso el esquerzo, que dejó el estilo galante, que tomó ya un estilo mucho más romántico, mucho más personal, pero me parece oportuno en este momento hacer ya un paneo general de todos los cuartetos como tal. Me parece importante primero empezar por acá, que es mostrar la influencia de Beethoven en la sala de conciertos, en realidad se han hecho 764 conciertos con obras de Beethoven durante 50 años, esta cuenta llega hasta 2017, lo cual es bastante, 764 conciertos con una obra de Beethoven es representativo, quiere decir que es uno de los compositores que más se toca, de esos más o menos unos 62 conciertos han sido específicos o han incluido alguno de los cuartetos de Beethoven, ya les he dicho en anteriores ocasiones que ese es el tercer ciclo, pero eso no ha excluido que alguno de los cuartetos que nos ha visitado en algún momento, incluya dentro del repertorio uno de los cuartetos dentro del programa. 40 cuartetos han tocado por lo menos una vez en su programa un cuarteto de Beethoven, entonces eso también es importante. Bien, el primer cuarteto que tocó un cuarteto de Beethoven fue en 1967, es decir, el mismo año en que se inaugura la sala, el cuarteto Bogotá, toca el cuarteto número 4 de Beethoven, y otros cuartetos colombianos también han tocado cuartetos de Beethoven, está el arco, el quarts y Manolov, que es como el más reciente, que han tocado al menos un cuarteto de Beethoven en uno de sus programas. Hay una estadística también interesante y es que hay una tendencia a tocar unos cuartetos más que otros, eso es normal. Las variables pueden ser muchas, pueden ser simplemente por el contraste que tiene la obra con las demás que se vayan a interpretar, como por un gusto personal, entonces pues esto es lo que nos da la estadística, pero eso no refleja el porqué. Lo que sí nos dice es que el opus 59, número 3, eso quiere decir el Razumovsky, el último de los Razumovsky, es uno de los que más se ha tocado, y el opus 131, nueve veces cada uno, eso es bastante en 164, y los menos populares, no mentiras, los que menos se han tocado han sido el opus 18, número 5, que escucharemos hoy, el opus 95 y el opus 127, que escucharemos hoy también. Es simplemente algo que arroja la estadística, lo que les digo, no creo que sea una preferencia estilística, sino algo más bien de qué cuarteto marida bien con lo que vamos a tocar con el resto de programa. Pero esto hace parte, digamos ya de la historia de la sala, que me parece importante comenzar a armar desde el repertorio, o sea, no solamente decir, tenemos cincuenta y tantos años de funcionamiento, sino qué hemos hecho en esos años. Bien, este es el programa de mano del Cuarteto Bogotá, 1967, ahí está la linda foto de sus integrantes, y aunque ustedes no lo ven, y yo tampoco, yo sé que aquí dice que se tocó de Guillermo Uribe Holguín el Cuarteto Número 1. Entonces también fueron incluidos, o han sido incluidos, compositores colombianos y latinoamericanos que han escrito cuartetos. En este concierto en particular, que es la primera vez que se toca un cuarteto de Beethoven, se incluye también la obra de Guillermo Uribe Holguín, que escribió, es uno de los compositores colombianos que más cuartetos de cuerda escribió, son cerca de una veintena, más o menos. ¿Qué es lo que hace difícil que se toquen? Que no están editados. Se permanecen en manuscrito, llegar a ellos es un poquito difícil, y el interés, digamos, de los cuartetos, pues, disminuye en razón a esto. Bien, en realidad los cuartetos de Beethoven están en tres etapas. Una de la juventud, que es más o menos de 1799 a 1800, que él los escribe, esos primeros seis cuartetos. Diez años después comienza a escribir los otros. O sea, hay diez años de diferencia entre uno y otro. Y ya al final de su vida, ya cuando tiene 54, 53 años, comienza a escribir la última sección de cuartetos. Entonces, de los cuartetos más las sinfonías, es que viene la teoría de estudiar a Beethoven en tres periodos. Que hay un periodo joven, un periodo intermedio o sinfónico, y un periodo maduro. Esa teoría funcionó, Schindler fue el que la planteó con ya teóricos que empezaron a estudiar la obra de Beethoven, y fue un marco de referencia que sirvió durante más o menos unos 100, 120 años, lo cual es suficiente. Actualmente los musicólogos no estudian así la obra de Beethoven, pero reconocen que el actual estudio de la obra se deriva de esos tres periodos. Y que son muy claros en los cuartetos de cuerda. Que es como la segunda obra, es decir, de las obras importantes de Beethoven estarían las sinfonías como ciclo completo, nueve sinfonías, las 32 sonatas de piano, y los cuartetos de cuerda. Todo lo demás está en el intermedio. Es más o menos como los grandes hits de Beethoven. Esos grandes hits también se deben a otra cosa. Lo primero que se pudo grabar en realidad fue la obra de piano. Entonces, lo primero que se conoció realmente a nivel mecánico, porque se grababa en pianos mecánicos, y después sí se hizo la grabación con micrófono, fueron las sonatas para piano. Entonces, eso también hizo que se conociera mucho más rápido la obra para piano que la obra sinfónica. O que los cuartetos de cuerda. De hecho, los cuartetos de cuerda fueron grabados en versiones de piano a cuatro manos. Porque era mucho más fácil grabar pianos. Se grababan en estos rollos de papel que se perforaban. De esa manera fue conocido en una primera etapa la obra de Beethoven. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Bien. De esto yo ya he hablado muchas veces, que son los primeros cuartetos fueron encargados seis, porque era la costumbre de la época. Es decir, se estaba pensando en la publicación de seis cuartetos por volumen. Entonces, ¿cuántos le fueron encargados? Seis. De entrada. Se tenía ya un cuarteto profesional, que era el de Ignace Schupanzig. Y este señor, Ignace Schupanzig, ya tenía ya un cuarteto de cuerdas profesional que tocaba en un experimento, en ese momento, que era hacer música de cámara pública. ¿Y eso se hizo dónde? En el palacio de... Se me fue el nombre, pero aquí lo tengo. Ya. Los Covits. Ya le vamos a poner rostros a todos los que encargaron las obras. Bien. Cronológicamente viene este, que se va a tocar mañana en la mañana, que es una transcripción de una sonata para piano. Lo cual es normal para la época. Es decir, que exista más de una versión instrumental para la misma obra. Beethoven hizo esa transcripción de su obra para piano a cuarteto de cuerdas. Eso está señalado en la propia edición. Y la dedicatoria, que fue a una varonesa, se conserva en ambas ediciones. Ahora, ¿por qué no se cuenta dentro de los cuartetos? Porque es transcripción número uno y porque las sonatas para piano en esta época tienen tres movimientos. Entonces se sale de ese canon de cuatro movimientos que respetaba tanto Beethoven. Pero está muy cerca, 1801, 1802. O sea, está ahí pegadito. La varonesa von Braun. Ahí está puesto el nombre. Bien. Vienen los siguientes en orden cronológico. Se publican como Opus 59, pero son encargados por alguien muy conocido por Beethoven. Que es el príncipe Razumovsky. Razumovsky era violinista, conocía personalmente a Beethoven, tocaba con Schupanzig, o sea, estaba en ese gremio, ahí mismo. Los biógrafos dicen no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Eso quiere decir no sabemos quién pidió el encargo. No se sabe si fue Schupanzig, no se sabe si fue entusiasmo de Razumovsky o si fue una iniciativa de Beethoven de decir yo le compongo a usted unos cuartetos. Eso no está claro. Lo que sí está claro es que él dedicó esos tres cuartetos que probablemente eran de un proyecto mucho más grande, simplemente que se quedó en tres. Esa probabilidad existe. Y que fueron estrenados en las mismas condiciones del Opus 18. Es decir, con el mismo cuarteto de Ignacio Schupanzig en el Palacio Lobkowicz. Eso sí lo sabemos muy bien. Se componen en 1806, se publican dos años después. Y viene un nuevo encargo de Lobkowicz, que es este, el Opus 74. y aquí pongo esto, se publica en Leipzig y en Londres al mismo tiempo. Porque eso también es importante saberlo. Las casas editoriales tenían, no solo publicaban en la ciudad de origen, también tenían representantes en otras ciudades. Entonces, era posible esto en la época. que aquí hubo dos ciudades, Leipzig y Londres, importantes. Él también tuvo Dresden, París. Tuvo Londres, Berlín. Entonces, parte de la fama que fue acumulando Beethoven en su vida no fue solamente por su música, sino porque las editoriales también podían vender la música en otras ciudades. Entonces, yo en alguna de las palabras previas al concierto dije, alcanzó a trabajar con siete editoriales al mismo tiempo. Eso quiere decir catorce ciudades. O sea, un hombre famoso. O sea, a eso no llegaron todos los compositores, pero nos sirve de referente. Es como si en este momento un artista de alto reconocimiento tuviera contratos con más de una disquera. O sea, trabaja con Universal, trabaja con Sony, trabaja con cualquiera de estas grandes empresas multinacionales. Entonces, el equivalente en ese momento es trabajar con editoriales. Entonces, un hombre muy consciente de esto. Bien, viene uno de los encargos más raros que tuvo Beethoven con el príncipe Galitzin, un señor que jamás salió de San Petersburgo. Ya voy a hablar más adelante de él en detalle. él mantuvo su relación por carta con Beethoven, el que recibía la carta era su hijo que se llamaba Jürich, él sí vivía en Viena, él le pasaba la carta a Beethoven, Beethoven le escribía en alemán, Jürich la traducía a francés y se iba a Galitzin en francés porque esa era la lengua que hablaban la mayor parte de aristócratas en toda Europa. De hecho, Lev Tolstoy nos dice en Guerra y Paz precisamente que muchos de los aristócratas rusos no hablaban ruso o que lo hablaban muy mal. ¿Por qué? Porque eran criados en San Petersburgo que era básicamente una burbuja, viajaban de vez en cuando a Moscú que no era una ciudad que les agradara mucho y el resto de Rusia era Estepa. entonces no les interesaba mucho viajar a ninguna otra región. Los primeros aristócratas sí hablaban bien el ruso pero sus hijos ya hablaban directamente francés como primera lengua. Tanto que las ediciones de Beethoven, las primeras ediciones de él salen en francés también. Es normal así sea la ciudad de edición Berlín o Dresden o Leipzig, etc. Bien. él le encarga tres que los hace en distintos momentos de su vida por eso quedan 127, 130 y 132 o sea tienen unos años de separación y en medio de estos está este el 131 que también es importante resaltarlo porque es un encargo del editor y este es el primer encargo comercial en los cuartetos de cuerda es decir los anteriores encargos eran por alguien de la aristocracia que sabía tocar el instrumento o que tenía una sociedad ya de conciertos eran encargos de cierta forma todavía privados es decir yo como mecenas de la música te hago un encargo a ti compositor pero este es el primero que se hace por encargo de un editor para el mercado editorial dice ya esto es tenemos ya un mercado bien establecido de cuartetos de cuerda necesitamos llenar el mercado con un cuarteto suyo señor Beethoven le encargamos la obra entonces ¿qué es? música comercial en su verdadero sentido nosotros ahorita entendemos música comercial todo lo que sale en un comercial de televisión no aquí es música comercial porque un agente comercial pide la obra y es su editor él dice quiero esto entonces escribe la dedicatoria queda al varón de Stutterheim pero ya les echaré en unas cuantas diapositivas todo el cuento con este varón viene la gran fuga opus 133 que sale del opus 130 ¿qué pasó con esto? Galitzin le había encargado tres cuartetos el último de ellos se publica se publica como 130 pero Beethoven había enviado la copia manuscrita Galitzin esa se conserva en Moscú en este momento y el editor cuando revisa otra de las copias dice la fuga que era el último movimiento es muy larga es muy difícil y yo no me comprometo a vender el cuarteto con semejante movimiento al final no creemos que se venda por todo o sea de hecho la gran fuga básicamente dura lo de la sumatoria de los tres movimientos anteriores entonces dice yo no me arriesgo señor Beethoven yo le hago un trato escriba un nuevo final para ese cuarteto y publicamos la fuga por aparte porque se va a sostener solita pero como igual le tengo miedo a que los violinistas no puedan tocar lo que usted ha escrito porque es para profesionales con realmente virtuosismo le propongo algo adicional la publicamos con una versión para piano a cuatro manos y Beethoven dijo sí ¿a quién va a poner hacer la transcripción de piano a cuatro manos? entonces le dice tenemos a Cherny y él dice no Cherny será mi alumno pero yo no lo quiero ahí lo voy a hacer yo mismo arranca a hacer eso y se da cuenta que él no puede entonces dice no yo tampoco puedo no me alcanza el tiempo y termina un tercer alumno un segundo alumno perdón de Beethoven haciendo la transcripción y se publica en el mismo año en 1827 salen las dos versiones al mismo tiempo la gran fuga se vendió como cuarteto de cuerdas y como una pieza de piano a cuatro manos entonces lo que veíamos de la sonata para piano transcrita a cuarteto no es nada nuevo para la época ni nuevo para la música en realidad bien y aquí viene otro dato interesante la numeración que ustedes tienen en su programa de mano del 1 al 16 no la puso Beethoven simplemente ya los editores al revisar la obra comenzaron a numerar cuál fue primero y cuál fue después entonces quedaron 16 cuartetos pregunta sí 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 faltó el opus el opus 95 no sé si quedó en la diapositiva anterior no en efecto gracias sí me lo salté el opus 95 fue fue dedicado a uno de sus amigos ese fue también ese creo que es el único que es motu propio creo que lo hizo Beethoven sin ningún sin ningún encargo entonces ahora sí miremos a estos personajes de cerca Franz Josep Maximilian Furst significa príncipe príncipe de Lobkowitz bien uno de los grandes mecenas de la época él le encarga a Josep Haydn la creación precisamente el oratorio la creación y varios cuartetos de cuerda era un violinista bastante bien versado se sabe que tocó con Beethoven en cuarteto o sea era un hombre un muy buen músico tiene esta característica él organiza una orquesta privada para él y contrata un cuarteto de cuerdas que ya sabemos que es el de Schupanzig es uno de los más importantes patrones que va a tener Beethoven en vida y le hace varios encargos entre ellos los seis cuartetos de cuerda el opus 18 el opus 74 el triple concierto la tercera la quinta y la sexta sinfonía y el ciclo de canciones a la amada ausente y también es el sitio donde se estrenan estas obras es decir esa orquesta privada que él contrató en 1796 ese grupo musical no sabemos si las mismas personas pero si el grupo es el que estrena la tercera sinfonía en el palacio en su propio palacio entonces ¿por qué es tan pequeña la orquesta de Beethoven en ese momento? porque era lo que podía contratar el señor Lobcovitz había orquestas más grandes ya se usaban otros instrumentos es decir eso no era no era raro pero digamos esa estandarización para una orquesta privada pues sigue un modelo y ese es el modelo el de Lobcovitz una orquesta privada que termina también dando conciertos públicos la tercera sinfonía fue un evento público también segundo personaje importante ya por fin le vemos la cara el príncipe primero conde y después príncipe Andreas Kirillovich Razumovsky bien él sí vive en Viena él es embajador de Rusia en Viena él va a contraer matrimonio con la hermana de Linofsky que es el segundo gran patrón realmente el primer gran patrón de Beethoven Linofsky pero lo más importante es esto él fue violinista del cuarteto de Schupanzig entonces muy probablemente él haya sido de los que estrenó los conciertos los cuartetos del Opus 18 que él haya estado ahí en Atril y también estrenó sus propios cuartetos los que le escribieron de hecho era un músico tan profesional que compra el cuarteto de Schupanzig lo compra en 1808 y él es violinista de 1808 a 1816 o sea dura 8 años en un cuarteto de cuerda entonces era un violinista profesional además de sus funciones diplomáticas entonces un nombre bastante importante él es uno de los que impulsa las primeras pensiones anuales para Beethoven que dice a este hombre hay que pagarle un salario y lo concuerda con Linovsky no recuerdo la otra persona y entre los tres comienzan a pagarle ya por su trabajo anual entonces él tiene los tres cuartetos que encargó la quinta y sexta sinfonía aunque están dedicadas a Linovsky se sabe que él también es cofinanciador de estos proyectos la historia de Razumovsky es un poquito triste al final él manda construir un palacio a las afueras de Viena se incendia a este palacio y él pierde bastante de su fortuna se dice que en los últimos años llegó una vida muy modesta pero nunca volvió digamos como al esplendor que llegó a tener cuando fue violinista y pudo pues también subvencionar a Beethoven bien tenemos este personaje que se ve con uniforme militar él era un civil que trabajaba para era un diplomático realmente que trabajaba para el gobierno de Hungría fue chelista con Beethoven se presupone que con Lobkowitz Beethoven y Domanovex eran parte de ese cuarteto que tocaban de manera independiente fue el principal amigo de Beethoven cuando él llegó a Viena fue el primero como que le tendió la mano le dio la amistad y él estuvo siempre muy agradecido y sí fue al que le dedicó el Opus 95 que es el que se llama Cuarteto Serioso que ya vamos a hablar de la intervención editorial en esto pero digamos acá esto es bonito este es de las pocas amistades que le conocemos durante muchos años a Beethoven de hecho él creo que lo sobrevive viene este personaje raro que ya les decía este príncipe ruso que jamás salió de Rusia que hablaba más francés que ruso que estuvo siempre en la corte de San Petersburgo era un chelista bastante dotado y le envía una carta y eso está tomado de la carta él dice por favor maestro compóngame uno dos o tres cuartetos es decir se lo dejó a libre a libre elección compóngame de uno a tres cuartetos lo que usted quiera termina componiéndole los tres en años diferentes no fue un proyecto que él siguiera continuamente hubo una pelea entre el sobrino de Beethoven y Galitzin que no le había pagado que si le había pagado que ta 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 y finalmente encontraron los recibos de pago y se solucionó el problema y este es el que tiene pues el problemita de la gran fuga es decir la copia de Galitzin tiene la gran fuga como último movimiento y la que se quedó en Viena tiene dos finales tiene el segundo final que compone Beethoven para Artaria su editor y la gran fuga por aparte esa copia del 130 se vendió en subasta hace unos 10 o 15 años más o menos y ha sido el manuscrito más costoso de la historia valían valen hoy día mucho los manuscritos autógrafos de Beethoven entonces estos se conservan en museos en un museo no tengo el nombre en Moscú bien viene este Stutterheim bien Stutterheim no era ni músico siquiera y entra esta historia por cualquier razón menos por la música Stutterheim era un militar simplemente para más o menos el año 1824 o 1825 el sobrino de Beethoven intenta suicidarse esto en medio del final de la disputa legal por la custodia de su sobrino se presupone que el motivo de suicidio del sobrino fue por deudas de juego algo muy normal para la época y algo muy vergonzoso para la época porque deudas de juego solo tenía la soldadesca entonces eso era básicamente decir era un vago sí o sea era de lo peor o sea tener deudas de juego era lo peor que ustedes pudieran imaginar en esa sociedad y eso a Beethoven le afectó muchísimo después de muchos ires y venires sus amigos le aconsejan métale un cuartelazo así de sencillo métalo a la milicia regálelo a cualquier lugar después de muchas cartas ires y venires sale este señor el varón de Stutterheim que en su vida había escuchado música o muy poca no tenía no es un mecenas de las artes no es alguien que esté reconocido dentro de eso y termina recibiendo al sobrino que finalmente se regenera y el sobrino de Beethoven es el que termina fundando la primera sociedad Beethoven o sea sí le sirvió el cuartelazo pero para su momento Beethoven dijo yo como le agradezco entonces le pone la dedicatoria de uno de sus cuartetos que él consideraba el más bello que había compuesto y le dolió dicen tener que poner la dedicatoria a una persona que no tenía nada que ver con las artes de hecho la frase es tan buena música para un militar mediocre entonces a él le molestó eso muchísimo pero yo creo que más porque le recordaba la situación de su sobrino más que Suterheim como tal entonces ese Opus 131 que él consideraba su mejor cuarteto terminó con una dedicatoria para alguien completamente ajeno bien viene el Opus 135 encargo de Schlesinger que es otro de los editores y se publica Berlín París inmediatamente pero la dedicatoria de ese Opus 135 está a Folkmeier otro de sus amigos que de hecho es el que le recomendó el cuartelazo al sobrino ahí está entonces todo queda en familia entonces las dedicatorias de Beethoven no siempre van a reflejar quién hizo el encargo pero sí reflejan sus relaciones personales y sociales entonces son muy importantes digamos en la musicología conocer este tipo de de documentos para reconstruir bien el personaje es decir cuál era su círculo social viene la otra parte que es la intervención editorial Beethoven hasta hoy sigue dando dinero de hecho miren la colección de discos 75 discos sacó la Deutsch Gramofon para este año con la celebración de los 250 años de Beethoven con la remasterización de todas las obras clásicas de las grabaciones históricas más nuevas grabaciones en instrumentos de época o sea una cosa que hay que gastarse un platal y que ellos saben que hay gente que se lo gasta porque Beethoven factura todavía y los editores comenzaron a hacer una intervención después de la muerte de Beethoven entonces hay cuartetos a los cuales se les puso nombre que no están en el original no están ni en los manuscritos ni en la primera edición son ediciones posteriores entonces Razumovsky en realidad nadie le puso así o sea los editores fueron los que dijeron estos cuartetos que se conservan en una bellísima edición para distinguirlos de los demás les vamos a poner Razumovsky entonces aparece cuarteto 7 en tal tonalidad Razumovsky cuarteto 8 tal tonalidad Razumovsky cuarteto 9 Razumovsky casi que nadie sabe el opus se conocen directamente como Razumovsky y esa es una intervención editorial Harfencuartet o cuarteto de las arpas tampoco aparece en ninguna parte es una intervención editorial yo sospechaba que era de Museo Clementi pero no parece que es muy posterior 50 años después de la muerte de Beethoven yo creo o 60 perfectamente y le fue puesta por el uso del pizzicato o sea de tocar la cuerda directamente pellizcada con los dedos da un efecto de arpa parece que fuera un arpa empezando desde el registro grave hacia el agudo y por eso le pusieron Harfencuartet y así lo conocemos hasta hoy es decir cualquier disco que uno compre de hecho los programas de mano que tenemos disponibles para estos conciertos dicen Harfencuartet pero Harfencuartet no fue puesto por Beethoven ni lo pensó cuarteto serioso serioso el serioso si está como nombre de uno de los movimientos pero fue puesto para señalar algo que si vamos a tratar que es la ironía en Beethoven la ironía es la figura literaria que comanda la novela en este momento y Beethoven decide hacer un cuarteto donde todos los movimientos son alegro pero poner en un movimiento que es alegro más serioso implica una ironía como yo voy a estar alegre y serio esa es la ironía que él plantea y eso es tomado de la literatura entonces él ya está haciendo romanticismo porque román es novela entonces él está tomando de la novela su elemento más importante la ironía y a donde lo pasó a la música está comenzando a ser romántico ahí sí le entiendo el romanticismo generalmente se nos ha vendido la idea de que romanticismo es por la exaltación de los sentimientos pero román en francés y en alemán es novela entonces es la novela él está novelando la música bien gran fuga lo mismo la gran fuga no existía era el último movimiento de un cuarteto el editor es el que dice yo voy a sacar este último movimiento y lo voy a editar y le ponemos gran fuga y después Beethoven va a escribir otra fuga también importante para cuarteto también pero se cuenta como fuga entonces no entra dentro de esto y otra cosa que es bien interesante en Beethoven es que Beethoven pensaba la partitura como un libreto es decir es texto en realidad entonces hay instrucciones de interpretación que sólo las conoce el músico o el dueño de la partitura esa intervención literaria de ese libreto no la va a conocer el auditor se supone que de alguna manera esa información secreta afecta afecta la interpretación y eso es lo que se le transmite al público se le transmite el afecto la afección como tal eso es lo que se le transmite pero el afectado es el músico a través de la instrucción de Beethoven por eso la palabra literatura musical comienza a tener sentido desde aquí porque la partitura comienza a ser algo aparte de la música no es solamente la codificación para que yo pueda hacer música sino que también me está diciendo cosas adicionales que yo como intérprete o director sólo voy a conocer y que se las transmito al público más allá de las notas escritas y a eso es a lo que me refiero en los primeros cuartetos aparece malinconia o melancolía para un pequeñísimo adallo que está en el segundo movimiento del sexto cuarteto es una cosita chiquita como de unos 10 12 compases no es nada más pero ya melancolía dice mucho más que adallo porque me está diciendo cómo debo tocar o qué es lo que debo transmitir cuál es la emoción sobre la cual debo trabajar para tocar bien ese pedacito así sean 12 compases me está diciendo directo melancolía ah listo yo hago que suene melancólico ese es el trabajo del intérprete viene este que ya lo hemos hablado alegro azaí vivache más serioso alegre muy vivo pero serio el cuarteto no se llamaba serioso pero el movimiento sí y ahí lo que implica es esa ironía toque lo serio pero alegre y eso es un reto que él ya cumplió en la música pero que el intérprete debe saber asumir en realidad cómo logra la seriedad Beethoven el movimiento está en un modo menor y la alegría en los esquerzos recuerdan que habíamos hablado que el esquerzo se tocaba saltando no sé qué pues eso es lo que tiene ese movimiento ahorita lo vamos a escuchar para hacernos una buena una buena idea bien viene este larguísimo eso traduce canción de agradecimiento de un sanado a la divinidad en modo lidio básicamente ¿qué es? una plegaria o sea Beethoven siempre tuvo problemas de salud tuvo uno muy grave y quería escribir este agradecimiento él pone ahí a la divinidad aunque él era católico entonces pues es un agradecimiento a Dios pero para no herir susceptibilidad lo pone y realmente ¿qué es? básicamente es una sonata de aquí esa chiquita metida dentro de un cuarteto es tan religiosa que de hecho pone modo lidio ¿dónde está? ¿sí? los modos son todavía una propiedad por decirlo de alguna forma una característica de la música de la iglesia porque ellos siguen haciendo canto llano y canto de órgano eso no va a cambiar van a cambiar algunas cosas dentro de la misa algunas cosas dentro de los oficios pero el canto llano y el canto de órgano se van a mantener hasta 1960 con el Vaticano II ese es el momento donde desaparece oficialmente de la iglesia el canto modal pero hacer algo modal dentro de una plegaria quiere decir estoy haciendo música religiosa y cualquier persona de su tiempo que hubiera leído esto ya sabe lo que tiene que hacer dice ah me está pidiendo tocar música religiosa dentro de un cuarteto de cuerdas entonces va a cambiar completamente la interpretación y va a ser una interpretación como si estuviera tocando una sonata de iglesia eso es lo que va a suceder esta indicación también la decisión difícilmente tomada debe ser debe ser y esto aparece así en la partitura está antes de que empiece el cuarteto es un incipit se llama eso y él dice en el grave es pregunta ¿musezain? debe ser en el alegro lo afirma debe ser ahora ¿cuál fue la decisión difícilmente tomada? no lo sabemos no hay ni una sola pista concreta unos dicen que eso fue de una pelea que tuvo con su ama de llaves que de hecho es un personaje en sí mismo el ama de llaves de Beethoven es un personaje de novela y otros dicen que no que fue con su editor que bla 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 no hay documentación de ningún lado que pueda afirmar una cosa entonces no sabemos cuál fue la decisión difícilmente tomada pero si nos plantea esa parte irónica debe ser debe ser ¿qué hace un músico ante eso? hacer que suene dudosa la primera parte y afirmativa la segunda ya la música en sí misma le va a dar la pista la interpretación se hace sobre lo prescrito pero esa es una de las grandes intervenciones literarias que hace Beethoven sobre su propia música y toma elementos de todo esto básicamente ¿qué es? un diálogo un monólogo de hecho es alguien que está pensando sobre algo entonces le está dando un personaje al cuarteto ¿quién? no sabemos es el personaje X pero hay un personaje aquí hay una persona que se pregunta y que afirma entonces ¿qué está haciendo? literatura está haciendo novela a su buen a su buena forma de pensarlo bien entonces nos queda tiempo para mirar algunos ejemplos aquí abajo ¿qué es lo que ¡Gracias! Entonces tiene las mismas características que habíamos visto en el esquerzo, una parte que contrasta con la otra, pero también está jugando con la tonalidad, los esquerzos de Beethoven eran en modo mayor, este alegro más serioso está en modo menor, por lo menos la primera parte, entonces ahí está la seriedad, o mejor dicho, el símbolo de la seriedad sería la tonalidad menor. Bueno, ya van a ser las 7 de 20, yo también tengo que alistarme para dar las siguientes palabras, muchas gracias, recuerden mañana a las 10 de la mañana es el concierto reprogramado del que se canceló el pasado domingo, la charla previa es a las 9, nos vemos en un ratico. Gracias. 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 Gracias.